CINENOSOFÍA ¿Le gusta a usted la CINENOSOFÍA? El siguiente espectáculo de todas las jueves a ustedes también a los públicos que están mirando Vamos a proyectar la película Las Invasiones Bárbaras Gracias señor Este señor es el que va a presentar y el que va a hacer toda la presentación y el que va a hacer todo Invasiones Bárbaras Ah bueno, perdón, vamos también a presentar a Vergoña Montes Va a hacer una preciosa exposición y un relato sobre el tema Gracias señora La Buena Muerte Publi Noticia 7 de... 5 de Julio del año 2050 Esta mañana la ministra de Dignidad y Desarrollo Humanos, Tania Iglesias ha inaugurado en Barcelona el primer centro de ayuda al buen morir Situado en el puerto en Carrer del Oest cuenta con 7.000 metros cuadrados construidos, 200 habitaciones salón para eventos, comedor cocina, cafetería y embarcanero construido en su totalidad con cartón de microarena los trabajos finalizaron en dos semanas Todas las habitaciones disponen de terraza virtual baño iónico, gran bar y monitorización asistida con video holograma 4D Así, vía situacional los interesados en decidir su buena muerte podrán despedirse y pasar sus últimos momentos con las personas elegidas utilizando hologramas de situación Este sistema permite vivir en directo la sensación y percepción de cercanía aunque estemos muy lejos físicamente Los usuarios podrán hacer sus reservas del salón de invitados y seleccionar el tipo de fiesta como barbacoa, nudista, meditativa, hawaiana, mexicana, bacanal, arcoiris, disfraces, poética, submarina, embarco... El medicamento utilizado, finandol, provocará la más... provocará la más placentera de las muertes según el baremo elegido En su composición podemos encontrar de funcín, espadañato, extintomicina, guadañol y falcamato Los experimentos realizados con dobles han tenido muy buena acogida Vía holograma también el cuerpo se desintegrará y pasará a formar parte del cementerio virtual ubicado en el sector 999 del primer espacio y se hará entrega a los familiares de una foto con el código de situación También se podrán encargar flores inmortales que quedarán para siempre junto a la foto por un precio simbólico Según declaraciones de la ministra el gobierno subvencionará todos los gastos adelantando dos mensualidades de la pensión a los solicitantes Los particulares sin pensión podrán pedir una beca a la Fundación Hijos de Nadal a partir del próximo mes ¿Está cansado de vivir? ¿Tiene problemas? ¿Se encuentra agotado? ¿Sin fuerzas? ¿Quiere dar un giro a su muerte? Haga algo diferente No se arrepentirá Llame al dulces sueños Conviértase en el protagonista de su buena muerte ¿Estás la hija de Tania Sánchez? Sí, me lo imagino Se trata un poquito de caricaturizar pero bueno al final vienen las cosas imaginamos como le dicen que la mayoría de lo que escribió Julio Verne se ha cumplido por eso vamos a imaginar lo que queremos que sea y bueno pues llega lo mejor Sí, pero esta parte es así Soy Constance Láser Mi esposa más Será duro ver a su marido en el hospital Hace 15 años que le eché de casa así que tenerlo aquí o en otro sitio tirándose a sus alumnas ya no va a cambiar mi vida No empecemos otra vez, Luis sabes muy bien que llevo años sin tirarme, como tú dices, a una lucha ¿Ah, sí? Rafael Meteluzco no era alumna Rafael Meteluzca más fue alumna mía, Luis estaba con Dominique No le daba las clases particulares ha sido su señorita y habla bien la boca y cuidado, no quiero sentir sus dientes Bien, pues creo que voy a seguir con mi banda que pase un buen día Que pase un buen día Muchas gracias, amigo Tranquilo No había sido de eso En este lugar a Belfastía Berlín no es así que si quieres volver creo que esto va a estar ahí Oh, mi niño Has tenido un viaje Dios mío, debes estar agotado ¿Quieres por aquí a las 2 de la mañana? Buenas noches, Gael ¿Cómo estás? Muy bien Qué guay Oye, te pones un buen agua para ella ¿Y luego ya vas un agua para ella? ¿Y luego ya vas un agua para ella? ¿Es una de ella? ¿Es una de ella? Es para ella Entonces he sacado 3 textos Yo creo que no hace falta No, no Uno es de Platón De Pedro De pensar es aprender a morir Un concepto de la muerte como Y el otro texto es de Nietzsche Así habló Zaratustra Del libro uno que se llama La muerte libre También pues eso es No sé He hablado de la autorase en el cine actual Y en las invasiones bárbaras Señalando también El que esta película pues coincide De esta película de Denis Arcán Del 2003 Coincide además con Con otra serie de películas Que también tratan el tema No solamente la de Alejandro Amenava Que es de un año posterior Del 2004 En las asociaciones especiales De esa película Hicimos en el presente de trabajo ¿No? Y teníamos los vídeos originales De la grabación que se hizo De la muerte de Ramón San Pedro ¿No? Y bueno Yo no los vi Pero hubo gente que sí los vio Y que decía que Y era una muerte en directo Muy dura No tenía nada que ver con esto Por mucho que prefiramos No pensar en la muerte Deberíamos asumir La responsabilidad de decidir Que queremos y no queremos Para cuando estemos cerca de ella Ni siquiera podemos confiar En hacerlo cuando llegue el momento Porque la realidad nos enseña Que no hay ninguna garantía De que entonces Estemos conscientes O mentalmente capacitados Para tomar decisiones La voluntad de las personas De cara a la muerte Varía entre dos extremos Por un lado están Quienes desean Aferrarse a la vida Cuando esta vaya Acompañada de sufrimiento Y grandes limitaciones Y por otro Quienes se encuentran En la eutanasia La única salida aceptable El problema Para estas últimas Es que no hay acuerdos Sobre la moralidad De esta práctica Y que es ilegal En la mayoría de los países Y han pasado 17 años De aquel grupo Que sale en la primera película Y las cosas Pues parece que no han ido A mejor En el escenario internacional Nos encontramos con esas Invasiones bárbaras De las que habla El hombre es en la televisión Un elemento quizás A lo mejor Un poco más humano Entonces si en el Imperio romano Había sido la fuerza demográfica Los números De los que habla Remi Al principio De la primera película Que habla La que mueve al mundo Los números Los números Y los números Los números Pues puede ser precisamente La presión demográfica ¿No? Números, economía Y posiblemente El otro número Sea la DAF No lo sé Pero posiblemente Y... En ello pues El hijo de Remi Va a reunir A todo el grupo De hace años Y cada uno Pues continúa Haciendo lo mismo Se ve... Papá está muy enfermo Ponte en contacto con nosotros Oye, lo que veo No es muy esperanzador No Pero para asegurarnos Debería hacerle una PET Un escáner de positrones Una tomografía por emisión de positrones Una tomografía por emisión de positrones Si la hacen en Montreal Que me envíen los resultados por internet O con satélite No es complicado Me ha dicho que se llama Tomografía por emisión de positrones Si, lo tienen en el centro Pero hay una lista de espera De seis meses O ocho O de un año Y se lo plantea ¿No le lleva hoy algún dinero? Si Allí también tiene Pero es muy caro Por lo menos dos mil dólares Hay que pagar en efectivo O con tarjeta de cálculo El dinero no es problema Pues tiene suerte En particular En esta película Se hace en el 2003 Y en Canadá En Quebec Se autorizó La eutanasia En el año 2014 Que es precisamente Donde ha sido firmada En Quebec Luego también Aparte En los Países Bajos La eutanasia Se despenalizó En el año 1944 Y a partir de 2002 Se aprobó una ley Para regular la práctica En Bélgica Esta práctica Está regulada legalmente Desde el 23 de septiembre de 2002 Y eutanasia consciente Que es la que Hay una declaración Formal Por parte del paciente De que quiere terminar su vida En Europa Está también En Suiza Aunque solamente La pasiva La activa Pues actualmente Está prohibida No se reconoce En la legislación española Ningún derecho A suicidio asistido Entonces ese testamento vital O living here Living will Que es como se conoce En inglés Es un documento Que apareció en Estados Unidos En los años 50 Y se ha reconocido en la legislación En la forma de la Passion Self-Autodetermination Act O autodeterminación del paciente ¿No? En 1991 En principio en el estado de California Y actualmente Se ha llevado a 5 estados Las situaciones que no se plantean Ni uno mismo Cuando decide inicialmente Si quiere ser Eutanoseado o no Si Es que es tan Tivo como la vida Que no tiene Lo tienes que hacer antes Porque luego a lo mejor Ya no lo puedes hacer Jamás Jamás escuchaste mi cuerpo Pero bueno No te lo reprocho Solamente lo que quiero Ahora discúlpame Pero tengo que vestir Te lo suplico No huyas de miedo La ambulancia llegará Dentro de 10 minutos Para llevarme a Burlington En Estados Unidos Es para una radioterapia No Me quedan dos sesiones Tengo que ir allí Porque aquí los abaratos son Déjate buscar excusas Me haces demasiado daño Te presento a mi hijo Sebastián Que va a venir conmigo Eres Una mujer a la que conocí Hace tiempo Bueno pues Hemos acabado Maravillosa reunión De nuestros amigos Los tertulianos De 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 Gracias Por estar con Nosotros Hasta luego Adiós amigos Adiós amigos Adiós 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 Adiós